Hola, en este breve tutorial vamos a ver cómo trabajar con clones para generar efectos diferentes en nuestros juegos. Por ejemplo, yo acá tengo un objeto que le llamamos manguera y acá tengo otro objeto que le vamos a llamar gotita. Ahí está. Muy bien. Entonces, en gotita lo que vamos a hacer es que cada vez que apretemos el mouse salga la gotita de la manguera. Entonces, primero hacemos al presionar la banderita verde, ponemos el bucle del por siempre y luego preguntamos si el ratón está presionado, que quiere decir que si estamos haciendo clic, entonces ahí vamos a ir a el bloque de control que dice crear clon de mí mismo. Ahí está. Y le vamos a poner un pequeño tiempo para que este 0,0.4 como para que tenga una breve pausa entre que sale una gotita y sale la otra. Ahora bien, es muy importante entender que cuando estamos creando clon, lo que hacemos es crear una copia de este objeto todas las veces que sea necesario según en este momento porque hago clic con el mouse. Pero puede ser con cualquier tipo de evento. Puede ser al apretar la tecla barra espaciadora o este al apretar cualquier evento, crea una copia. Entonces, al original, es decir, a la gotita original, la tenemos que ocultar. Es muy importante ocultar la gotita original para que luego el clon, es decir, las copias que vamos a hacer de la gotita sea lo que vaya apareciendo cada vez que es llamado por el evento. En este caso, al hacer clic. clic. Bien, ahora, al comenzar como clon es cuando comienza a aparecer la gotita y empieza toda la magia. Ahí lo que hacemos es que en apariencia acomodamos que vaya hacia atrás. Por ejemplo, ir a la capa de atrás. Eso quiere decir que se va a acomodar atrás de la manguera, que es lo que nos importa. Una vez que acomodamos esto acá, vamos a poner ahí. Y entonces, al comenzar como clon, ir a la capa de atrás. Luego, hacemos que se muestre. Es decir, que lo que se va a mostrar es el clon. La gotita original queda oculta. Lo que se muestran son las copias. Entonces, eso es importante. Ahí ponemos que se muestre y luego podemos poner que, por ejemplo, cambie el efecto de color en 25. Por ejemplo, o podemos hacer diferentes disfraces de gotitas y entonces tendría diferentes tonos de gotita. Acá le vamos a poner un borde que sea un poco más azul, oscuro. Ahí, muy bien. Ahí está. Para evitar siempre el borde negro. Pero eso ya es una cuestión estética que, bueno, la vamos a charlar luego. Si hacemos todo con borde negro, todo tiene borde negro. Y si no está, esta es técnica de utilizar un reborde que sea un poco más oscuro que el color para evitar hacer el borde negro. Que son diferentes formas de trabajar el contorno. Bueno, entonces, ponemos al comenzar como clon, ir a la capa de atrás, mostrar, cambiar el efecto color en 25 para que cambie el color de la gotita y luego hacemos lo... Ahí es cuando le decimos que en movimiento vamos a decir que siempre apunte hacia dónde. Que siempre apunte hacia manguera. Es decir, que siempre apunte al objeto desde el cual está saliendo el clon. Entonces le decimos apuntar hacia manguera. Y ahí le podemos decir que se mueva hacia algún lugar, por ejemplo. Ahora bien, si se mueve manguera, supongo que lo podemos controlar moviendo el mouse justamente, porque estamos haciendo que haga clic. Entonces, ahí es conveniente que vaya siempre hacia manguera. Ahí está. Y ahí que apunte, eso vamos a modificar y a colocar un nuevo bloque. Bien, entonces, acá yo ya adelanté un paso. Es importante que, por un lado, a este sprite sí o sí lo enviemos al fondo. Bien, ahí está. Que vaya al fondo porque si no nos va a quedar gotita detrás del piso. Entonces, bien, que vaya al fondo, le decimos. Y acá le decimos que por siempre se mueva 10 pasos. Ahora, si nosotros lo probamos, cómo quedó. Manguera se mueve automáticamente, porque por ahora no se mueve con el mouse. Pero, ven que dispara, saca las gotitas. Cada vez que hago clic, saca las gotitas. Ahora, las gotitas se quedan pegadas en ese momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a gotita. Acá, a ver, un minuto. Bien, entonces, más que decir por siempre, lo que vamos a hacer es, además, poner un control que diga. Repetir hasta que, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? Para que justamente pueda sentir cuándo, o sea, pueda, podamos verificar cuándo está tocando el borde. Entonces, aquí lo que hacemos es poner un sensor que diga, repetir hasta que, y acá ponemos, tocando el borde. Tiqui, 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 tiqui. Entonces, ponemos acá, repetir hasta que, y acá ponemos tocando el borde. Repetir hasta que, tocando el borde, mover diez pasos, que eso puede ser diez pasos o otro, otro número. Y entonces, ¿qué le preguntamos? Que sí, dentro de por siempre, ahora, sí, está tocando el borde, en sensores, sí, tocando el borde, entonces, ¿qué sucede? Ahí le vamos a decir que desvanezca, o sea, es decir, que desaparezca. Cambiar efecto de desvanecer en 25, por ejemplo. Ahora, si solamente dejamos en, si tocando el borde, cambiar desvanecer en 25, no va a desaparecer el clon. Entonces, le vamos a decir que cuando toque el borde, cambie el desvanecer en 25 o en 10, para que no sea tanto, y que se elimine el clon. Ahí está. Eliminar este clon. Si tocando el borde, cambio el efecto de desvanecer en 10 y eliminar el clon. Y ahí nos va quedando algo así. Ven que cuando llega al borde, se desvanece y se elimina. Muy bien. Bien, lo que nos queda es dejar que este sprite quede, al presionar, vaya a la capa de atrás, siempre. O si no, hacer que este gotita quede ubicada en la capa de atrás, directamente, y podemos sacar este pedacito de bloque, ahí está, para que nos quede por arriba del piso, en este caso. Entonces, ahí nos queda por arriba del piso, por atrás de la manguera y arriba del piso. Entonces, como ven, sale de la manguera, siempre sale de la manguera, no importa donde yo haga clic, y esta manguera se está moviendo automáticamente. Ahora, si queremos que esto salga automáticamente, entonces, le decimos que al presionar la banderita verde, más que con un evento, se cree el clon de sí mismo y ahí sale automáticamente. Entonces, vamos a hacer la prueba. Ahí está. Ven, y ahí yo no estoy haciendo nada, y sale todo el tiempo la gotita con el clon creado. Esto se puede aplicar para cualquier tipo de juego. Después veremos, porque acá los tiempos dependen de cada juego, porque, por ejemplo, en este caso, cambia el efecto de color en 25 y casi que no llega a tiempo de desvanecer. Entonces, hay que quizás poner algo más fuerte acá, quizás acá poner algo en 10 para que llegue a tiempo, y así ir cambiando los tiempos. Acá también, en 0,4 segundos, se puede hacer para que vaya más lento lo que vaya saliendo de la manguera, y así sucesivamente. Así que, bueno, con esto aprendimos a trabajar con clon para crear copias de objetos que salgan de otros lados o que se muevan, se disparen de algún lugar. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Chau, chau.